A partir de este momento, empieza el programa de la Cámara Alta, Voces del Senado. Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, les damos la bienvenida al programa institucional del Senado de la República, Voces del Senado. Hoy es 11 de junio del año 2017. Soy Diego Fernando Monroy, jefe de la Oficina de Información y Prensa, y estoy con mi colega Sandra Pupo para contarles todos los hechos que fueron noticias esta semana en la Cámara Alta del Congreso. Sandra, buenos días. Muy buenos días, Diego, y buenos días a todos los oyentes de las 51 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia que se conectan en todos los rincones de este país. Desde Barranquilla, desde Putumayo, desde Chocó, desde cualquier lugar. Diego, te aseguro que hoy nos están escuchando. En San Andrés, que nos reportan sintonía, en el Amazonas, bueno, muchas partes de Colombia se conectan a esta hora con las 51 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Y no solo en Colombia, sino también en el mundo, Diego. Por eso los invitamos a que se conecten desde ya con nosotros en las redes sociales. No olviden que en Facebook estamos como Senado Colombia. Y en Twitter, arroba Senado Gopco. También los invitamos a descargar la aplicación Mi Senado en su dispositivo móvil o tablet. Allí pueden ser veedores de la labor legislativa que cumplen nuestros congresistas. Esta propuesta, Sandra, también es iniciativa de la Mesa Directiva del Senado de la República, en cabeza de su presidente Óscar Mauricio Liscano, primera vicepresidenta de Edad Jesús Galbi, segundo vicepresidente Iván Leonidas Name, el secretario general Gregorio Elhash Pacheco y la dirección administrativa Street Salamanca Raen. En la dirección de este programa, quien les habla, el jefe de la Oficina de Información y Prensa, producción de Jorge El Mono Gutiérrez y en la coordinación nuestra bella Marisa Pardo y todo el equipo de periodistas de voces del Senado que les traen la información como todos los sábados y domingos. Estos son los titulares para este domingo. Se preparan cambios al Código de Tránsito. Acabar con la corrupción en las vías, uno de los objetivos que señaló el senador Mario Fernández. Suenan propuestas para descentralizar el poder político en Colombia. Preocupación por incremento de consumo de drogas en centros educativos. A un paso de convertirse en ley la iniciativa del spin-off. Acá le contamos en qué consiste. Y controversia por restricciones en el estadio Pascual Guerrero. Asumir actitudes prudentes frente al tema de Belén de Bajirá pide el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez. Duro llamado de atención de la Comisión de Ordenamiento Territorial al Gobierno Nacional. Senadores hacen fuertes críticas a las políticas nacionales sobre el tema de desastres. En debate de control político se analizó la posibilidad de rescatar y rehabilitar la diversidad de los osos que se encuentran en la vida silvestre. Y buscan convertir la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano en una entidad pública con carácter departamental. ¡Bienvenidos! Las noticias legislativas en Voces del Senado. Sandra, y arrancamos este programa saludando a todas las personas que se conectan a través de las redes sociales. Por acá tenemos al señor Hernando Ramírez. Hernando arroba Hernán Pell. Que nos saluda a través de las redes sociales, a través de Twitter con el numeral Voces del Senado. También se conecta el señor Terry con el arroba TVA Luz. Es importante que se conecten. Ustedes pueden seguir el programa a través de las diferentes redes sociales y dejar sus preguntas y opiniones de lo que concierne en el tema legislativo, Sandra. Así es, Diego. Y no solo eso. Pueden también consultarle a los senadores sobre las leyes en las que ustedes estén interesados. Y ahí iniciamos este programa contándoles que en la Comisión Sexta del Senado se llevó a cabo la votación en primer debate del proyecto de ley que modifica algunos apartados del Código Nacional de Tránsito. Con el fin de evitar excesos de autoridad, focos de corrupción en las vías y establecer mayor pedagogía vigal. La ponencia estuvo a cargo del senador liberal Mario Fernández Alcocer, quien se encuentra con nuestra periodista de la oficina de prensa, Nancy Piedad Sánchez. Nancy, adelante. Me encuentro con el senador Mario Fernández Alcocer. Él es ponente del proyecto que modifica algunas disposiciones del Código de Tránsito. Senador, ¿cuáles fueron las disposiciones o las modificaciones que le hicieron al proyecto de ley? El proyecto consta de 14 artículos, 11 de ellos son modificación a un articulado preexistente del Código de Tránsito. Uno de los artículos es autoría de los representantes a la Cámara, el doctor Navas Talero y el doctor Alfredo Apecuello. Y el otro es autoría de quien les habla. En realidad son muchas las modificaciones importantes representativas que se le hacen al Código de Tránsito. Por ejemplo, la comparecencia del sancionado pasa de 5 a 10 días. El tiempo de espera para subsanar la falta, por ejemplo, si se quedó el pase, si no tienen la tarjeta de propiedad del vehículo, pasó de 40 minutos. En teoría, porque ni siquiera estaba reglamentado hacer de hasta dos horas. Viene un tema de amnistías que todos los alcaldes y gobernadores podrán descontar hasta el 50% de las sanciones que tienen acumuladas y las que vienen hasta 31 de diciembre de 2018. Viene la implementación de medios tecnológicos para temas de levantamiento de croquis, evitar el desgaste de la policía, evitar la demora y que colapse el tráfico cuando hay alguna colisión entre vehículos. Vienen mayores descuentos a las personas que paguen dentro de unos rangos de tiempo establecidos en el proyecto de ley. Viene también la imposibilidad de exigir en medio de los convenios que hace la policía con los municipios a que tenga que ser un mínimo de comparendos para darle validez al convenio, lo que estaba generando un manto de corrupción enorme. Con respecto a los dispositivos electrónicos, ¿tenían alguna objeción con respecto a esto dentro del proyecto? ¿Qué va a pasar con eso? Sí, lo que pasa es que hay un debate muy fuerte en la comisión acerca del tema de fotomultas y cada vez que algún tema, ese énfasis en tema de control a través de medios electrónicos, se genera un debate muy amplio y por ese debate quedó para la plenaria del Senado. Pero a su modo de ver, ¿es importante que se queden esas fotomultas o irán a desaparecer? Yo creo que en lo que respecta a las vías nacionales, la fotomulta debe desaparecer. Yo creo que eso se ha convertido en un abuso, no están dando resultados óptimos, hay un negocio de unos particulares, no nos están dando estadísticas de beneficio, así que yo creo que en ese orden de ideas deben desaparecer, a medida que funcionan dentro de las ciudades con temas de mal parqueo, de violación a algunas normas de tránsito. Pero el tema de las vías nacionales, sí creo que es momento de que esta comisión tome una decisión de fondo y apruebe la desaparición de la fotodetección. Senador, y en resumen, en contexto, ¿cómo define usted este proyecto de ley? ¿Cómo va a ser la función al ciudadano? No, en realidad el espíritu del proyecto es acabar con los abusos de la autoridad. El espíritu del proyecto es acabar con la corrupción al interior de los organismos de tránsito. El espíritu del proyecto es ayudar con los medios tecnológicos a que se superen circunstancias que, por ejemplo en Bogotá, cualquier accidente denota un trancón de dos o tres horas. Con esta aprobación de este artículo, en 15 minutos está resuelto el problema de la coalición, el comparendo, el croquis. Así que estamos ayudando y poniéndonos también en sintonía a nivel mundial de cómo se atienen este tipo de circunstancias con medios tecnológicos. Voces del Senado Sandra, hablemos de cambios en las estructuras de Colombia. Cuando le menciono la frase de querer cambiar el país a un modelo federal, ¿a qué le suena? Bueno, Diego, a mí me suena intentar descentralizar el poder como actualmente se maneja en Colombia, pues ya que las decisiones se centran política y administrativamente en un solo lugar en Bogotá. Pues así es, Sandra. Esto en Colombia ocasiona una guerra civil, o ocasionó más bien una guerra civil hacia el año de 1814, cuando todavía el territorio colombiano era conocido como la Nueva Granada. Sin embargo, el congresista Alfredo Ramos Maya aseguró que luchará por un modelo federal para nuestro país. En el municipio de Santa Bárbara, Antioquia, se llevó a cabo la jornada de socialización para la creación de la provincia de Cartama, primera provincia que oficialmente se crea en el país. Un evento gestado por el senador Alfredo Ramos Maya del Partido Centro Democrático. Y la provincia de Cartama, que es la primera provincia que se está creando en Colombia ya de manera oficial, es una idea que se viene dilucidando desde hace un par de años. Históricamente ha venido hablando, pero desde hace un par de años se ha venido ya fortaleciendo. Ya la gobernación de Antioquia creó una ordenanza para la creación de provincias como tal en general, y específicamente para la de Cartama creó una segunda ordenanza. Es decir, ha habido una cercanía al gobierno departamental con el proceso, y aquí lo que estamos haciendo en el Senado es visibilizando nacionalmente esta primera que tiene que ser referente, el fracaso o el éxito de la provincia de Cartama será el éxito o el fracaso de las provincias en el futuro de Colombia. Si funciona la provincia de Cartama, muchos municipios se alentarán a trabajar. Durante el encuentro, el congresista Ramos escuchó las principales propuestas y necesidades de los habitantes de Antioquia, quienes pidieron más participación política y atención a sus problemáticas. Como respuesta a dichas solicitudes, el senador Ramos Maya aseguró que trabajará para que Colombia dirija su doctrina política hacia un Estado federal, que permita que los departamentos, provincias y municipios tengan cada vez más protagonismo en las decisiones políticas, económicas y de competencias funcionales del Estado. Tenemos que luchar por un modelo federal que fortalezca los departamentos, que están entidades hoy casi olvidadas dentro de la Constitución. Un modelo de provincia que además sea un esquema asociativo que fortalezca a los municipios más pequeños, que a través de uniones mucho más grandes puedan tener acceso a recursos públicos, a manejar transferencias, regalías, contratos, planes, etc. a través de un modelo de provincias que sean las que manejen esos recursos, sin generar mayor descargas burocráticas y fortalecer nuevamente los municipios. Hoy la gran mayoría de municipios de Colombia son de sexta categoría, casi el 90% de sexta categoría. Los ingresos son supremamente precarios. Nosotros tenemos que darle fortaleza a los municipios, a las entidades asociativas de municipios y a los departamentos para que sean los que generen el desarrollo económico social del futuro. Asimismo, el senador Ramos Maya asegura que temas como educación, salud, servicios públicos deben ser manejados por las gobernaciones, provincias y municipios, ya que son ellos quienes conocen a fondo la realidad del campo. En un esquema federal, el gobierno nacional se queda con unos temas y se descentralizan muchos otros. La gran mayoría de temas se termina descentralizando con autonomía, digamos, de los departamentos, de las provincias, de los municipios. Cada uno en su escala tendrá diferentes competencias. Uno de los que puede ver hoy es que el gobierno centraliza todas las funciones del Estado. Algunas se descentralizan en municipios y en departamentos, muy pocas, pero es al antojo del gobierno de turno, lo cual es completamente complejo o con condiciones muy explícitas. Por ejemplo, para descentralizar transferencias a los municipios tienen que hacerlo muchas veces a través de los departamentos. Los procesos de descentralización de transferencias en educación, sistema general de participación son muy escasos. En Antioquia, por ejemplo, solamente tenemos 11 municipios certificados en educación. El resto, los recursos de educación los maneja el departamento de Antioquia. Hoy en día, países como Austria, Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Estados Unidos, India, México, Rusia, Suiza y Venezuela cuentan con un sistema federalista. Voces del Senado Y por otra parte, uno de los senadores de la Comisión Séptima de Senado manifestó su preocupación por el incremento del consumo de drogas por parte de los niños, niñas y jóvenes. Billy Valbeltran, cuéntenos por qué y quién fue el senador que manifestó esta preocupación. Preocupado, se manifestó el senador por el Partido Centro Democrático, Honorio Miguel Enríquez, por el incremento del consumo de sustancias psicoactivas por parte de niños y jóvenes de los centros educativos colombianos, debido al crecimiento interno del cultivo de cocaína, la cual antes era de exportación y hoy es de consumo interno. Sí, está creciendo lastimosamente el consumo de sustancias psicoactivas en Colombia, un ejemplo de ello es el tema de los cultivos de cocaína, antes eran con fines de exportación, hoy lastimosamente el crecimiento interno está exageradamente elevado, por decirlo de alguna manera, lastimosamente la maldita droga arropa a nuestros jóvenes en los centros escolares y demás. El senador Honorio afirmó también que las medidas tomadas por el gobierno nacional en cuanto a la erradicación de estos cultivos no son efectivas, ya que según él, estos han aumentado en lo que va corrido del año en casi 200.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Uno no ve unas acciones integrales, concretas, puntuales, efectivas por parte del gobierno nacional, ni siquiera en el tema de la erradicación y mucho menos en el tema del consumo. Miren las hectáreas de cocaína, hoy estamos hablando de cifras alrededor de los 200.000 hectáreas de coca, pero algo que preocupa es que también el uso y el consumo de sustancias psicoactivas, que eran psicoactivas químicas, que eran las que no, o artificiales, o están repartiéndose en los colegios, estos que vienen con figuritas de oso, de cositas de estas, para que a los niños a temprana edad puedan acapararlos bajo el consumo. Y uno no ve una acción de verdad puntual y efectiva, y es lo que nosotros reclamamos. El senador pide al gobierno nacional tomar las medidas necesarias y realizar campañas efectivas dentro y fuera de las instituciones educativas, al igual que el fortalecimiento de la justicia para castigar de manera severa a las personas que trafiquen con estas sustancias. Campañas en los colegios y universidades, pero también de la mano de la acción efectiva de la fuerza pública, en coordinación obviamente con la justicia. Muchas veces se aprende a quien está en estas actividades y lo dejan libre a las pocas horas. Y vemos que cada día, por ello, producto de la impunidad y de la premiación al terrorismo que hace tránsito en la nación colombiana, los bandidos crecen cada día más con el comercio de drogas, pero también en otras actividades. El legislador también aseguró que el posconflicto no solo se trata de dejar las armas, sino de garantizar la seguridad social de cada uno de los colombianos, salud, educación, al igual que prevenir el consumo y distribución de estas sustancias psicoactivas. Voces del Senado La plenaria del Senado aprobó la ley del spin-off que otorga beneficios económicos y herramientas científicas para los investigadores que trabajen en las universidades públicas. ¿Qué beneficios trae esta ley, Sandra? Cuéntenos. Esta iniciativa promete promover el emprendimiento y las investigaciones que adelanten los científicos desde la academia, ya que puedan recibir incentivos económicos por el impacto de las innovaciones que han creado empresas de aprovechamiento investigativo. La gestión fue dada por el senador del Partido Opción Ciudadana, Mauricio Aguilar, quien además es el autor de la ley y celebra que la innovación en las universidades públicas reciba un reconocimiento. Quiere decir que vamos a romper una barrera para que hoy los investigadores, nuestros docentes, los servidores públicos, funcionarios públicos que trabajan en esa materia puedan recibir un estímulo para fortalecer no solo la transferencia de conocimientos, sino también trabajar en una de las áreas que hoy más tiene rezago en nuestro país, que son la ciencia, la tecnología y la innovación. Y así mismo poder generar productividad, desarrollo en muchas regiones donde los sectores productivos realmente no tienen ningún tipo de investigación. Queremos es que realmente se generen oportunidades y a la vez se generen grandes dividendos que con la creación de estas empresas de base tecnológica generarán no solo productividad, sino progreso para el país. La plenaria del Senado votó de manera unánime a favor de esta ley que pasará a ser conciliado entre las diferentes cámaras del Congreso de la República. Voces del Senado Sandra, ¿y usted qué piensa que esté sancionado el estadio Pascual Guerrero en la ciudad de Cali para que no puedan ingresar los hinchas de la América de Cali cuando este juegue de local? Yo creo que todos los hinchas tienen derecho, tienen derecho, Diego, perdóname, a disfrutar de un encuentro futbolístico. Esto es como un placer que uno no se puede perder. Mire, le cuento y voy a tomarme yo la, me voy a poner la camiseta de hincha del fútbol, que si hay que sancionar estas plazas y hay que sancionar estos hinchas que generan desórdenes al interior de los escenarios deportivos porque esto afecta el espectáculo del fútbol colombiano. Mire lo que sucedió en Inglaterra, que acabaron con los llamados hooligans, con una dura ley y con un duro seguimiento de las autoridades porque estas personas dejaron incluso muchos muertos después de los enfrentamientos de fútbol. Bueno, Diego, pues mucha controversia se ha presentado luego de la medida tomada por el alcalde de Cali, la cual prohíbe el ingreso de aficionados al estadio Pascual Guerrero. ¿Qué llamado hicieron los senadores de la República? Billy Valbeltrán nos amplía la información. Con amor hizo un llamado del senador por el Partido Verde, Jorge Iván Ospina, al alcalde de Cali, Norman Armitage, para que levante la sanción que prohíbe el ingreso de las barras de la América de Cali en el estadio Pascual Guerrero. En nombre del pueblo americano, también del pueblo caleño, le solicito con amor a su señoría que facilite el estadio Pascual Guerrero para el próximo clásico. Pocas cosas integran más la caleñidad que el fútbol. Pocos escenarios tienen tanta importancia como el Pascual Guerrero, donde rojos y verdes gritamos a pulmón herido nuestra vocación por nuestros equipos del alma. La medida que fue tomada por el alcalde en días pasados, luego de un bochornoso espectáculo por parte de las barras bravas, tiene consternados a muchos de los aficionados a los que el senador llama los buenos somos más. Los que vemos el fútbol con afecto, responsabilidad, tolerancia y convivencia somos más. La gente decente y responsable somos más. Si usted no posibilita utilizar el estadio Pascual Guerrero, se los está entregando a los fascinerosos, a los irresponsables. El legislador también afirmó que si el alcalde no retira esta restricción, ganarán los violentos. Voces del Senado Asumir actitudes prudentes frente al tema de Belén de Bajirá pidió el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez dónde y por qué lo hizo. Sandra Pupo nos cuenta los detalles. La pregunta que continúan haciéndose los nativos de Belén de Bajirá desde hace 17 años es a dónde pertenecen. Ya que los límites geográficos según el Instituto Agustín Codazzi pertenecen al departamento de Chocó. Sin embargo, su identidad y beneficios públicos son derivados del territorio antioqueño. Al respecto, el senador del Partido Centro Democrático y expresidente Álvaro Uribe Vélez, a través de un video publicado en Twitter, calificó su decisión como prudente para no herir el sentimiento de unidad nacional. Como presidente de la República, de todos los colombianos, asumí una actitud totalmente prudente, no solamente frente a este tema, sino frente a los diferentes litigios de disputa territorial entre departamentos colombianos. Creo que esos temas exigen toda la prudencia, porque de lo contrario se producen crispaciones que pueden afectar el sentimiento de unidad nacional. No voy a entrar en el tema jurídico, en el tema del mapa, en el tema de la reforma constitucional de 1941, que autorizó crear el departamento del Chocó, pero respetando los territorios de Antioquia, Caldas y los otros vecinos. Voces del Senado La Comisión de Ordenamiento Territorial realizó un debate sobre las políticas públicas para la prevención de riesgos y desastres en el país. Los senadores hicieron una fuerte crítica al Gobierno Nacional y piden soluciones definitivas para la población de Mocoa. Con representantes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, del Fondo de Adaptación, del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la Gobernadora de Putumayo, la Comisión de Ordenamiento Territorial realizó un debate sobre las políticas públicas para la prevención de riesgos y desastres en Colombia, para a partir de allí conocer las soluciones que se tienen previstas para atender la crisis que se vive en Mocoa. La senadora Susana Correa, citante al debate, cuestionó a los asistentes sobre cuánto le ha costado al país atender esos desastres, un valor que, dijo, se acerca a los 8 billones de pesos. Yo quisiera preguntarle a los señores del Gobierno Nacional presentes en esta comisión, lógicamente, especialmente al doctor Márquez y al ministro Murillo, cuánto le ha costado a Colombia los desastres de origen natural. El país ya tiene una larga lista de tragedias que le han costado mucho al país. Desde el año 1983, con el terremoto de Popayán, el refuerzo de la política de la prevención de desastres ha sido una eterna constante y parece, la verdad, es que no hubiéramos aprendido o que la tarea no haya servido o que no se haya hecho bien la tarea. Lo que uno no entiende es que cada vez se supone que aprendemos la lección y cada vez tratamos de buscar soluciones mediante leyes por qué nos vuelve a pasar. Estos eventos no solamente han dejado millones de personas afectadas, sino pérdidas económicas que ascienden a más de 8 billones de pesos desde el año 1980. Asimismo, la legisladora pidió que el Gobierno explique cómo se van a reubicar los miles de colombianos que están en situaciones de riesgo. Es importante tener en cuenta que cerca del 12% del territorio del país, por sus características geomorfológicas, se han inundado en algún tiempo. Históricamente, ese porcentaje del país se ha inundado. Cerca de 12 millones de colombianos están en riesgo por amenaza de inundación. Y, lógicamente, tenemos unos sitios que son mucho más posibles. Tenemos departamentos vulnerables, como son el departamento del Valle del Cauca, Antioquia, Córdoba, Sucre, Magdalena, Atlántico, Cesar, Bolívar, Cundinamarca, Meta. Y cuatro de las ciudades más importantes de Colombia son y están siempre en riesgo de inundarse, como son sobre todo Bogotá, Cali y Barranquilla. Hasta la semana pasada, el 28% de la población nacional estuvo expuesta a un alto potencial de inundación y el 31% a una amenaza alta y media por motivos en masa como consecuencia de crecientes súbitas. Por su parte, el senador Álvaro Ashton criticó las políticas del gobierno sobre el tema de desastres. Pero a nosotros nos parece, y lo digo con toda sinceridad, sin desmeritar la labor de desplazamiento permanente del señor director de desastres, el doctor Carlos Iván Márquez. Él parece que es una ambulancia. Está en el sitio del desastre o en el sitio del accidente. Y no hay una política pública seria de parte de esa unidad de riesgo para prever este tipo de circunstancias. El doctor Carlos Iván Márquez parece que el policía de tránsito que está después de la infracción. No está antes para evitar que justamente el ciudadano cometa la infracción. Eso es lo que tenemos aquí como unidad de riesgo. Yo entiendo y la gente reconoce el esfuerzo personal, el sacrificio que hace Spos, pero no ha hecho ningún esfuerzo exante. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y ese es el cuestionamiento que hay que hacerle a esa oficina y a ese director. El ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, hizo un llamado para que el país entienda que la mejor inversión es la que se hace en prevención a través de una buena planificación. Voces del Senado Continúan los debates de control político que favorecen a los animales en vía de extinción. En esta ocasión, la Comisión Quinta del Senado citó a las entidades encargadas de proteger el medioambiente para buscar una solución para la controversia de los osos en el país. Según la ONG de Conservación de Osos, se estima que casi 20.000 osos se encuentran en peligro de extinción. Por esta razón, los senadores de la Comisión Quinta citaron a un debate de control político para ver las posibilidades de rescatar y rehabilitar la diversidad de osos que se encuentran en la vida silvestre. El senador citante García Realpe resumió así la jornada. El debate de control político para promover la conservación del oso andino en nuestro país tiene una honda justificación por los eventos graves de muertes de oso andino en varios departamentos. Hechos que se han repetido y que está en riesgo de volverse a repetir. Por lo tanto, hemos convocado a las diferentes entidades nacionales, locales y regionales, tanto del sector público como privado, para que de manera articulada, coordinada, afrontemos esta responsabilidad y este compromiso con una especie que no solamente representa la biodiversidad en Colombia y en el mundo, especialmente en Latinoamérica, sino que es un agente, un agente natural de la flora y de la fauna, porque promueve, además de representar el ejemplar de un animal apreciado, promueve la renovación de los bosques y por lo tanto la generación de aguas. Proteger al oso andino es proteger nuestros bosques, proteger nuestra agua y proteger nuestra vida. Al debate asistió Julia Miranda, directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, quien puso al día de la comisión sobre los trabajos adelantados en la corporación para proteger al oso andino. Pudimos hacer una presentación extensa, detallada, sobre todo lo que estamos trabajando en coordinación con las corporaciones y con otras entidades, para poder desarrollar programas concretos de socialización y sensibilización sobre la importancia del oso andino y también la necesidad de que haya un mayor compromiso de parte de más instituciones del Estado para que en coordinación reaccionemos a todas las amenazas que tiene el oso. Y así también trabajemos por la conservación de las áreas protegidas para poder lograr mejorar el hábitat en donde el oso se mueve y de esa manera garantizar mejor su preservación, su conservación, su seguridad. En lo que va del año, al menos cinco osos han sido asesinados en el territorio colombiano. Debates de control político en comisiones En la plenaria del Senado, la senadora del partido de la U, Marixa Martínez, demostró su apoyo a los habitantes de Casanare para la oportuna aprobación del proyecto de ley de Unitrópico. ¿De qué se trata este proyecto? Aquí se lo explicamos. Esta ley pretende convertir la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano en una entidad pública con carácter departamental, incluyendo el cambio de nombre a institución universitaria. Al respecto, la senadora Marixa Martínez indicó que como institución pública la educación se convertiría en un factor de progreso para los casanareños y lo sustentó a través de cifras. Esto no se trata de un tema cualquiera, es también un tema de equidad. El promedio nacional de jóvenes bachilleres que acceden a educación superior es cercano al 50%, pero si vamos a la Orinoquia, ni el 30% de los jóvenes puede acceder a educación superior. Allá solamente hay una universidad pública que es la Unillanos y la Unitrópico ha estado en una ambivalencia, en una naturaleza jurídica que no se sabe si es privada, qué tipo de universidad es. De la misma manera, la senadora Marixa Martínez le pidió al Congreso aprobar dicho proyecto que enriquecerá las posibilidades de que los jóvenes accedan a la educación superior. Yo creo que llegó la hora de que el Congreso le haga justicia a Casanare y a la Orinoquia porque esa universidad la necesitamos para todos los jóvenes que hoy en el llano no tienen oportunidad de acceder a esta educación. Yo le pido a los colegas que nos acompañen con su voto favorable porque eso va a ser toda una transformación, no solo de una universidad, sino de todas las posibilidades de acceso de los jóvenes llaneros. Voces del Senado Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, finaliza nuestra emisión de Voces del Senado. Los invitamos para que cada sábado y domingo no dejen de sintonizarnos. Además, consulten nuestra página web www.senado.gob.co Vean el noticiero del Senado en el canal Caracol los jueves a las 7 y 5 de la noche y nos sigan a través de las diferentes redes sociales. En Facebook somos Senado Colombia y en Twitter e Instagram arroba senadogobco Este programa y otras noticias más estarán a su disposición en el canal de YouTube Senado Colombia y si usted desea recibir más información o escribirnos, puede hacerlo a través de nuestro correo vocesdelsenado.gob.co Por acá ya llegan nuestros compañeros de Voces Unidas, el programa que continúa en las 51 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. ¡Feliz domingo para todos! Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia.